y así amaneció hoy miren ahí me dejaron dos llantes wey nomás me hace falta la tina y el cañón verdad para reventarlos y luego ese pinche perro que está ahí no sé qué vergas hey no pues ahí está mirenlo y luego acá está la camioneta del del grupo Wagner o no sé qué chingados wey y estas líneas que se ven aquí es para atender la ropa para cuando la vida te vale tres kilómetros de verga pues aquí vienes con la ropa y la atiendes wey como ven eh luego por allá no sé qué están quemando wey bueno esa es una nube pero lo de allá si es humo si se ve como que gorilas en la niebla no las pinches montañas vean nomás solo falta ver a los pinches changos acá pinches mandriles vean por allá vi humo quemando basura así amaneció hoy quemando basura acá de gorila y y No, no, no.